Personas me dicen, Enrique, es que yo a veces entrego mucho, pero no me devuelven. Y yo digo, es que justamente lo estás haciendo con la intención de que te lo devuelvan. Y esa resistencia, esa necesidad de que te sean recíprocos, es lo que te está deteniendo de que la gente sea recíproca. Mujeres, me han dicho, ¿cuántas de ustedes les ha pasado esto? Tienes idea cuántas mujeres me dicen, ¿por qué, Enrique, si soy tan buena pareja? ¿Por qué si soy tan buena persona perdió el interés? ¿Por qué si soy la esposa ideal o hago todo bien o soy tan buena persona? ¿Por qué me tratan así? ¿Verdad? ¿Por qué si soy la buena esposa y hago todo bien y yo, no sabes, atiendo a mi esposo y hago la comida y cuido a los niños? Y yo le digo, felicidades, te convertiste en su mamá. ¿Y quién quiere acostarse con su mamá? ¿Verdad? Nadie. Y no nos damos cuenta cómo caemos en esos ciclos de volvernos dependientes, de volvernos, de sentirnos incluso atrapados por una realidad en la que no quisiéramos ser algo más. Quisiéramos volver a ser la mujer sensual, sexy, atractiva, pero es que pues soy la esposa y tengo que hacer esto y lo otro y demás. Y no nos damos cuenta que esa necesidad de agradar y ser buena ante la sociedad y demás, solo está mostrando necesidad. ¿Sí? Hombres me dicen, Enrique no entiendo, yo la traté como reina. ¿Verdad? La tenía aquí en un pedestal. Y yo era detallista y romántico y cariñoso y aún así se fue con otro. O lo que sea. Y yo le digo, oye, es que todo eso que estabas haciendo solo demostraba que tenías miedo de perderla. Que para empezar no es tuya, ¿verdad? Pero tenías miedo de perderla. Cuando pones a una persona en un pedestal y lo tratas de esa manera, como si fueras algo superior o lo que sea, güey, tienes miedo de perderla. Entonces, es cuando tenemos que entender el no confundir ser buena persona con la necesidad de agradar y ser amados. ¿Eres que da bien? Ya sabes, ¿quién conoce un que da bien? ¿O quién es un que da bien? ¿No? ¿Quién tengo que quedar bien? No confundas eso con ser buena persona. Buena persona no es tratar de agradar a todo el mundo. Y quedar bien con ellos. Eso viene de la necesidad y la dependencia. Y nos vuelve poco atractivos. Así es como la necesidad es muy, muy poco atractiva. Mientras tengamos resistencia, si tengamos dependencia, así que yo necesito de eso para poder ser feliz. Yo necesito que ella no se vaya para poder estar en paz. Yo necesito que él no me engañe para poder sentir feliz y saber que la gente no va a pensar nada malo de mí. Etc, etc, etc. Te vas a volver repelente para las personas. Y atractivo para las personas con gigantescos vacíos que van a darte lecciones, ¿verdad? Una persona con dependencias emocionales, una persona que tiene miedo de perder, miedo de que alguien se vaya, miedo de que alguien se muera, miedo de que... Miedo de lo que sea. No quiero perder. No quiero equivocarme. Etc. Esa persona básicamente lo que está gritando al mundo es, me falta, no tengo, estoy incompleto y no puedo ser feliz por mis propios medios. Necesito que algo externo pase para que yo pueda estar bien y me pongo a controlar y a hacer cosas para evitar que suceda lo que no quiero que suceda. Son resistencias, ¿verdad? Eso le grita al mundo, a mí me falta. Eso es muy poca trampa. Nadie quiere juntarse con personas a quienes les falta. ¿Por qué? Porque si me junto con alguien a quien le falta, yo sé que esa persona nada más me va a estar quitando. Lléname mis vasos vacíos de autoestima, lléname mis vasos vacíos de amor, lléname, ámame, quiéreme, ¿verdad? Nadie quiere a una persona así. Por otro lado, cuando resolvemos estas cuestiones, aprendemos a identificar nuestros vacíos y aprendemos medios efectivos para sanarlo y empezar a sentirnos completos dentro de nosotros mismos y amándonos a nosotros mismos, de pronto lo que empieza a pasar es que de pronto las personas dicen, a que esa persona está completa. Esa persona no le falta, por lo que yo veo, le sobra y está regalando. Por lo que yo veo, le sobra amor y está regalando el amor. No pidiéndome nada de cambio, está regalando el amor y regalando la bondad y regalando la amistad y siendo persona premio, ¿verdad? Y eso es irresistible. ¿Cuántos de ustedes han estado con una persona que se dan cuenta que como no te necesitan, es más atractivo, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias. 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 Gracias.